¿Quiere callar sus acciones demandando a la niña, bueno a la muchacha, a Frida Sofía? Pues una vez me demandó a mí también, no sé por qué. Hace unos días pudimos ver que en sus cuentas oficiales Enrique Guzmán nos avisaba que había presentado una querella en contra de su nieta Frida Sofía. Esto por haber realizado sus declaraciones en el programa de Gustavo Adolfo Infante. Ahora este mismo periodista ha revelado que el cantante también presentó una notificación a las autoridades en su contra. El señor Enrique Guzmán ahora que fue a la fiscalía, pues una vez me demandó a mí también, no sé por qué. Hasta este momento Gustavo Adolfo mencionó que él desconoce el dictamen, pero que no estaba padre ser señalado. A través de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo reveló que efectivamente Enrique Guzmán sí presentó una querella también en su contra. El conductor del programa de primera mano afirmó que Enrique Guzmán desea callar a Frida Sofía al ejercer acciones legales en su contra, enterándose que esto mismo estaba sucediendo hacia él. ¿Por qué no dice lo que dice Guzmán? Que soy una estúpida y que me iba a romper los hijos y que yo debía haberle preguntado antes. Al ser un periodista reconocido, a Gustavo Adolfo Infante le dijeron que Enrique Guzmán había asistido a la Fiscalía General. Le platicaron que había ido a declarar en contra de su nieta, cuando de repente le cuentan que él aprovechó. Y de una vez lo señaló a él también. Gustavo Adolfo Infante mencionó que Grupo Imagen ya estaba enterado de esta declaración y que esa notificación a las autoridades la verían de manera institucional por parte de Imagen Televisión para que así le puedan responder a la notificación realizada por el rockero Enrique Guzmán. Yo creo que el señor Enrique Guzmán tiene un serio problema de carácter. Gustavo Adolfo Infante aseguró que Enrique Guzmán ahora está remitiendo en contra de su libertad de expresión, señalando que el cantante tiene una gran dificultad para poder controlar sus sentimientos. Antes de terminar con este video, Gustavo Adolfo Infante informó que a Enrique Guzmán le salieron canas verdes porque el periodista no le dijo acerca de la entrevista que le había concedido Frida Sofía, además de que resaltó que éste le había dado una gran advertencia. A ver, pongamos el escenario. ¿Tú qué crees que hubiera pasado si Gustavo Adolfo le marca a Enrique Guzmán y le cuenta? Oye amigo, ¿qué crees? Fíjate que tu nieta me acaba de decir unas cosas bien fuertes. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos la entrevista o qué? Para nada, para nada. En el momento en el que los periodistas hagan ese trabajo, se acaba por completo su chamba. Finalmente Gustavo Adolfo Infante quiso aclarar que él nunca le pagó a Frida Sofía por su entrevista, mencionando con sus propias palabras lo siguiente. No, yo no le pagué a Frida Sofía. Yo no le dije qué decir. Yo no sabía qué me iba a encontrar al llegar. Desde el minuto 10 yo tenía la boca seca. Por tantas cosas que iban cayendo. Por la magnitud, por las declaraciones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.